hola chicos que tal como estáis sean bienvenidos una vez más a mi canal aimlessly el día de hoy espero que me acompañe en esta nueva travesía voy a ir al evento de maya al evento de canturú canturú relics o como ustedes lo conozcan sé que ya existen demasiado vídeos sobre estos en la plataforma de youtube pero quería experimentarlo por mi propia cuenta ya que yo vengo de un servidor privado y no es lo mismo literal no es lo mismo el servidor privado con el servidor oficial así que bueno acompáñame en esta aventura voy a usar a mi kundum de nivel 809 y normalmente en este spot de yo suelo encontrar el anillo el cual me va a permitir ingresar a este evento que vendría a ser este anillo de aquí mountstone pendant yo simplemente escribo mountstone en el helper y lo soy honesto la primera vez que vine aquí con la elfa normalmente suelo venir con mi elfa y me demoré como un día para que me dropee esto no te voy a no te lo voy a negar un día se demoró y bueno aquí me sale el mensaje que un minuto se va a abrir el evento de maya evento canturú como ustedes lo conozcan normalmente yo suelo hacer esto me tepeo al mapa y voy volando prácticamente con el aura de la elfa mientras que el kundum lo tengo subiendo el nivel o haciendo eventos rub ya que necesito juntar 200k de rub 200 mil para poder comprarme el sellado de blog angel de este personaje del kundum porque el set que tengo es el de 60 días el que me regalaron en el evento de speak server simplemente por llegar a nivel 700 700 si es que no me equivoco o 750 de verdad no recuerdo muy bien tengo muy mala memoria para serte sincero pero bueno veamos me pongo el anillo y espero que pueda ingresar supongo listo perfecto genial lo único que tengo aquí son los mis armas lo tenía mejor dicho tenía 180k de rub si 180 182 mil o 179 mil ya que me compré poderes brujo en el speak server así que 179 mil aproximadamente si y junté lo demás para poder llegar a 200k y me compré estas armas y me salieron sin loop una pésima opción desde mi punto de vista y la subí más 9 y le puse opción armonia algo básico que estoy aprendiendo bueno continuemos con los reportes en este evento me dijeron que simplemente para ingresar ese estanillo después me lo quito para que la durabilidad no se siga consumiendo o gastando ya que esta pequeña parte de aquí no sirve si es que no me equivoco bueno eso es lo que tengo entendido ah por cierto también ya conseguí mismo del evento que inicia hoy justamente después del mantenimiento y ahí estamos me ha ayudado un poco más también comenzó el evento de experiencia y creo que lo estoy dispreciando pero bueno creo que lo voy a recompensar ya que estoy juntando las entradas de lena para poder acumular bols necesarios creo que voy a necesitar como mínimo para seis días bols si seis días porque el de catorce días no lo voy a utilizar ya que simplemente tengo para seis días bufos de experiencia a tope tengo todos los bufos talisman nivel 3 sea la ascensión 2 más tercia los buen que me compré les comenté que me había gastado 299 wikos para poder obtener como recompensa los nueve mil 11 mil con el país en total creo que son nueve mil pero bueno no sé si se considera cashier pero eso es lo que ya estoy recargando por segunda vez aparte de los 30 dólares que gasté para poder llegar a nivel 800 con este cundo así que ya voy gastando como 600 wikos adicional más a mí me sale como alrededor de 8 dólares no sé cómo será en su moneda pero eso es lo que estoy gastando ya redondeando para ser exagerados habré gastado unos 40 dólares en el juego y aún me queda wikos y tengo muchas cosas más por abrir pero me estoy esperando ya que ya he desperdiciado demasiados regalos del big server me acaba de dar un de sed terrible no sé qué pasó literal creo que es mi internet pero bueno normalmente se suelen matar estos bichos tengo entendido ya que jugué un server privado y en el server privado no votaban las heimstone simplemente votaban el mapa de canturú canturú sí y aquí de para poder conseguir heimstone tengo que ingresar a este evento de maya de nikmar o como ustedes lo conozcan yo lo lo conozco como el evento de canturú y bueno esto sería en los heimstone literal con la elfa 50 para poder hacer 50 me demoro como 3 o 4 entradas a lo mucho me refiero a 44 de estos mini eventos tengo que ingresar cuatro veces mato las dos manos y me salgo para que se vuelva a iniciar el evento en un laxo de 18 minutos eso es lo que suelo hacer desde el server desde el channel 6 hasta el channel 10 y a veces no te lo voy a negar a veces hay tipos que también viene unos 222 a lo mucho en el mejor de los casos 2 y cada uno hace su respectivo evento y listo ya apareció la mano se muere y me he dado cuenta que aquí también dropean ítems excelentes los básicos los cuales nos daban en el speed server los ítems del cundum de todos los personajes en esencia también me caían partes agua dmg si no he visto mucho pero en este evento si he podido recolectar un montón de de ítems no excelentes más 9 más 8 y con opción adicional y lo convertí en magic stone creo que se llama así son piedras verdes que me van a permitir crear o mejor dicho aumentar el suces raíz a 100% de las salas de nivel 1 simplemente con un chavos y un arma chavos también si es que no me equivoco sí y eso lo estoy juntando creo que ya tengo como 500 porque estoy pensando en jugar un mg a futuro desde el nivel 1 sin el speed server porque quiero ver qué tal es no no quiero volver a empezar un speed server porque al final creo que no lo voy a necesitar si es en el speed server tengo planeado sacar más cundum y al igual que todos porque los cundum son literalmente muy sencillos de jugar y para farmear es lo que yo necesito actualmente necesito cundum sí o sí no perder mi tiempo de como yo sé que saquen una lemuria y si maten feria pero saqué una elfa de actividad y no maten feria ahí el detalle es por eso que se planeando me sacar 4 4 si 4 o 5 cundum más en el futuro en el siguiente speed server si es que puedo aunque no estoy muy seguro va a depender mucho del trabajo si es que alguien me puede revisar la cuenta ya sea mi hermana mi pareja no sé aunque lo dudo porque no saben literal no saben ni siquiera cómo funciona este juego a lo mucho sabrán conectar una cuenta a lo mucho pero bueno veamos me faltan 16 ah por cierto con elfa también me demora en matar a estos personajes en a los de a de a file o de estos no a los otros a este se demora demasiado en matar no alrededor de 56 segundos por cada uno de ellos más aprendido la elfa yo pensaba que iba a ser un poco más útil de cierta manera pero para juntar a los huevitos o rastrear a un tipo de demo que se encuentra lejos para carreras si ahí sí la vida utilidad es tema es demasiado eficiente digámoslo en ese punto pero para matar en feria no la veo o sea de que mata mata pero se demora y hasta que lo mate la elfa ya muere le tiran como 45 flechazos y puncae ah por cierto yo les mostré mis armas son estas crack aquí me salió la opción más 16 la capa así que no sabría decir si es muy buena opción porque la mayoría me he fijado que busca la opción de adicional wizardry yo yo quería te soy sincero yo quería sacar la opción de recovery de hp que te incrementa el aquí el recovery de hp yo lo conozco así donde está si hp recovery de rey ya que no tengo puntos en esta parte normalmente y yo siempre lo solía subir en muy privados 11 puntos acá 11 puntos acá y 10 y 10 acá y lo cual en estos momentos ya no lo estoy haciendo porque me copió prácticamente la rama de otras de otros usuarios de youtube y me está funcionando para serte sincero me estoy funcionando mato en d2 tranquilo mi in ya no se me mueve rápido en feria no sé si será por el evento que han reducido los la vida de los bichos pero bueno eso es lo que me percataba el ag si se me baja creo que incluso se me llega a acabar y estoy buscando un pendiente y ring con ag y vender esta tontería esto y esto lo compré por 50 bless no sé si fue buena opción o una mala opción o si me estafaron o no pero eso es lo que encontré y esto me costó 8 bless 8 bless por cierto fui el evento de del kundum del que mencionaron algunos algunas personas que se quería uno cuando uno está que me vaya a matar al kundum y literal nunca se me había ocurrido eso porque de cierta manera el kundum de kalima kalima 7 tiene una kundum stage en la mano nunca me había acordado de esto ya que nunca iba con en los muy privados nunca iba a matar esa tontería porque no te votaba nada bueno lo que normalmente ha sido los muy privado era ir al último mapa y farmear es casi parecido al gmo casi parecido digo porque literal no es lo mismo porque en el último mapa en ese supuesto servidor te caían los ítems sellados de blog angel más 13 o más 11 creo que era más 11 la verdad no recuerdo muy bien y a este tipo de eventos yo sí porque ganabas cosas buenas para poder venderlas y seguir armando te de cierta manera lo único positivo es de los servidores privados es que no hay necesidad de gastar simplemente te consumen tu tiempo a tope y si es que creas más cuentas evolucionados un poco más rápido a diferencia de los que tienen que pagar ellos pagan por nuestros servicios y suben de nivel a veces tenemos que vender nuestros ex y armas para poder escalar de una manera un poco más decente al igual que ellos y bueno son cosas de la vida normalmente dejarlos de servidores privados porque de cierta manera es algo parecido al gmo porque vas a encontrar la misma gente tóxica por ejemplo en el mundo que yo jugaba los tipos había no hablo demasiado tipos no eran dos o tres personas 22 exagerando que hacían los eventos consecutivamente con diferentes cuentas eso eso a mí me hartaba te soy sincero no sé por qué hacen eso ya sé que algunos viven de eso pero de digamos en ese mundo las elfas de las elfas eran las que las únicas que ganaban el blocastle ya sea blocastle 5 6 7 la mayoría era a partir de veces 5 le ponían su sec su máximo sec su mejor arma su mejor a la más 15 en doble opciones todas las mejores opciones imagínate date una idea terminaban de hacer los eventos se transferían ese sec con las mismas alas etcétera y volvían a ganar así dale que dale todo el día tío te soy sincero eso me hartó el server lleva dos años la mayoría lo conoce seguramente ya sabe de cuál a qué me estaba refiriendo la mayoría ofiado de ese servidor porque no hay pvp y a mí la verdad el pvp no me interesa pero la gente si es un bueno no sé si decirlo pero la gente es un poco mediocre de esa hipócrita porque de cierta manera digamos te piden ayuda escala y se olvidan de ti al final y lo bueno es que yo puedo decir que nunca le pedí ayuda a nadie y siempre subí solo a lo mucho habría estado un parque para ayudar a otro tipo de personas o mejor dicho a cualquier persona para ayudar pero bueno me harté de ese servidor y me fui porque de cierta manera se me estaba pegando la toxicidad y se me estaba inculcando de cierta manera aunque no debería pasar si es que eres una persona madura nada negativo se te debería pegar pero el verlo todos los días se te pega por ejemplo me estaba ya proyectando sacar otra elfa para poder competir contra ellos monopolizarlo al igual que ellos pero es un juego no voy a hacer esa tontería para mi edad eso es algo tonto pero bueno morí por hablar mucho bueno ese sería el intento número 3 efectivamente he caído dos veces no sé por qué pero dejando de lado todos los comentarios de los servidores privados voy a enfocar en el pequeño miniboss y me voy a poner esto creo que estoy muriendo por no tener equipado este anillo creo no estoy muy seguro pero bueno a probar suerte porque ya estoy perdiendo como tres veces 18 minutos alrededor de 40 50 minutos si es que no me equivoco y me baja demasiado no sé por qué veamos dónde parece listo por fin después de caer tres veces aproximadamente y creo que fue gracias al anillo bueno no estoy muy seguro porque ya no me hacía mucho daño y listo este sería mi primer evento pasándolo con el kundum en esta pequeña travesía del mundo oficial servidor de nilheim veamos de 30 en realidad tengo más pero veamos de 30 me salió 25 y bueno para no esplayarme demasiado más para no hablar de más sobre otras cosas simplemente voy a cortar aquí y espero que te haya sido interesante de cierta manera y que no te hayas aburrido poder estar hablando demasiado sobre los servidores privados y eso sería todo hasta la próxima cuídate